Ven, ven Espíritu Santo, ven transforma mi vida, ven Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo, ven transforma mi vida, ven Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo, ven transforma mi vida, ven Espíritu Santo. Y hazme crecer en fe y oración, y hazme vivir la vida en Dios, ven, transforma mi vida, ven, Espíritu Santo, ven, transforma mi vida, ven, Espíritu Santo, ven, transforma mi vida, mi vida, Espíritu Santo. Ven, ven Espíritu Santo, ven, restaura mi vida, ven, Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, restaura mi vida, ven, Espíritu Santo. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, restaura mi vida, ven, Espíritu Santo. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, restaura mi vida, ven, Espíritu Santo. Ven, 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 restaura mi vida, ven, respira mi vida, ven, 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 y hazme crecer en fe y oración, y hazme vivir la vida en Dios. Ven, 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 restaura mi familia, ven, Espíritu Santo. Ven, restaura mi familia, ven, Espíritu Santo, ven, restaura mi familia, Ven Espíritu Santo Y hazme crecer en fe y oración Y hazme vivir la vida en Dios Ven sana mi vida Ven Espíritu Santo Ven sana mi vida Ven Espíritu Santo Ven sana mi vida Ven Espíritu Santo